El señor no está. El señor Masit no está. Y Fiyen tampoco. El señor Kerim no está aquí. Entonces, ¿quién firmará esto? La señorita Pelín. Ah, señorita Pelín, bienvenida. Escuche, debe firmar estos documentos para llevarlos al banco. Saika, trabajas demasiado. Deberías tomar tiempo libre. Oh, claro, querida. Hoy está muy contenta. Eso parece, ¿no? Ya veremos por qué. Sabes, Masit siempre se las arregla para sorprenderme y está bien. Pero te juro que esta vez de verdad me quedé impactado. Esto es difícil de creer. Yo tampoco puedo creer lo que está pasando. Está bien, lo acertó. Conozco muy bien a Pelín. Pero el simple hecho de que Masit decidiera abandonar a su adorada Neriman para casarse con Pelín es algo que no entiendo. Él moriría por Neriman. De verdad, no lo entiendo. Pero, ¿qué harías tú en su lugar? Si yo fuera él, me enfrentaría a todos con tal de casarme con quien amo. Así es, eso. Es lo que Pelín está haciendo. Se casa con el hombre que ama. Entiendo que Pelín hace esto por amor. Bueno, en ese caso, mi argumento no es válido. Supongo que no entiendo lo que es el amor. Nunca podré enamorarme como ellos. Vaya. Es bueno saber eso. No, no hablo de eso. Más bien hablo de Pelín y de Masit. Yo solo quiero amar como Osgur sabe. ¿En verdad? Muy bien. Pero entonces cuéntame, ¿cómo es que ama a Osgur? Lo descubriré si me ayudas. Gracias. Gracias. Gracias.